Ya se dio a conocer que los empleados del motel Nueva Castilla, que ocultaron videos en el caso de Devani, serán detenidos. Así lo dio a conocer el vicefiscal del estado de Nuevo León. Y adujeron que las cámaras únicamente monitoreaban, que no grababan, esa fue la referencia. Sobre ese hecho particular, el Ministerio Público ordenó el inicio de una carpeta de investigación. Tres nuevos videos de motel revelaron los últimos instantes con vida de Devani. En estas imágenes que se filtraron se puede observar el andar de la joven, primero en un restaurante abandonado, probablemente pidiendo ayuda, y después caminando sola en las inmediaciones del motel. Mientras que hoy por la tarde el papá del estudiante de Derecho sigue sin encontrar justicia. Son 15 días, no es posible que después de 15 días nos estén mostrando los videos. O sea, hay una iligencia por parte de la Fiscalía de Desaparecidos. Bueno, el licenciado, obviamente, y dueños y todo, obviamente se tiene que delindar responsabilidades y que pague quien tenga que pagar y que caiga quien tenga que caer. También ya se investiga el contenido del celular de la joven, donde esperan encontrar nuevas pistas de lo que sucedió la madrugada del pasado 9 de abril. Mientras, en las calles, el reclamo sigue siendo de justicia a casi 20 días de que vieron por última vez a Devani con vida. Pues esta reunión fue más que nada para saber más allá de lo que pasó, ¿verdad? Lo único que pedimos es justicia. El Hotel Nueva Castilla, donde apareció Devani hace cuatro días, ya fue asegurado por las autoridades y permanecerá así hasta que las investigaciones den por concluido para que caigan todos los responsables. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Edición.